¡Aplausos! 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 Y si me alcanza el acero, recuérdame cómo he sido en la lucha. He sido bravo y sincero. Por favor, quédate tú con mi sombrero. Y espérame. La vida fue muy dura allí, al otro lado. Te llegaré. No pienses que te he olvidado, no desesperes, no. Voy cruzando el río. Sabes que te quiero. No hay mucho dinero. Lo he pasado mal. Si algo me pasa, no olvides. Mi estrella no es de este mundo de vivos. Pero la causa te digo. Asiste siempre donde hay un amigo. No hay mucho dinero. Lo he pasado mal. Lo he pasado mal. Voy cruzando el río. Sabes que te quiero. No hay mucho dinero. Lo he pasado mal. Lo he pasado mal. Lo he pasado mal. Ya me cansé de vivir. Improvisando para ti. Ya me cansé de seguirte. Yo me quedo aquí. No. No. Y he gastado mis fuerzas. Mira.